Música Soy el ingeniero Francisco Javier Valenzuela, residente de la construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla, un proyecto que estaba olvidado, hoy se está volviendo una realidad. La autopista conectará Oaxaca Capital con la costa. Es un gusto trabajar en la construcción de esta autopista, Y es un reto. Va a ayudar a 11 comunidades de 7 municipios del estado de Oaxaca. Para llevar bienestar y desarrollo económico y social a miles de personas. Literalmente y con todo respeto, estamos saliendo del túnel en que nos dejaron los partidarios de la política neoliberal. Ya, estamos saliendo del túnel. En esta ocasión hablaremos de la carretera Barranca Larga Ventanilla, ubicada en el sur de Oaxaca. Esta carretera es símbolo de mala administración y malos gobiernos que gobernaban al estado de Oaxaca y al país en años anteriores. Ya que esta gran obra estuvo abandonada e inconclusa durante más de 11 años. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se retoma nuevamente la obra. Y se estima que en el año 2022 sea inaugurada finalmente. Bueno, informar al pueblo de Oaxaca y al pueblo de México el reinicio de esta carretera tan importante de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Es una carretera que se inició hace 10 años, se quedó interrumpida, es decir, no se le dio continuidad. Y ahora estamos haciendo el compromiso formal, este compromiso con el pueblo de Oaxaca de que se va a terminar esta carretera en el 2022. La creación de más vías es una necesidad y un detonante para muchas industrias. Es por ello que la autopista Barranca Larga Ventanilla está a punto de hacer historia al mejorar la movilidad en el estado de Oaxaca y en general al facilitar los traslados en la región sur del país. Después de varios años de espera, cada vez se está más cerca de concluir este importante proyecto en materia de infraestructura carretera, el cual conectará la ciudad de Oaxaca con los principales destinos de playa como Puerto Escondido, Mazunte y Huatulco. La obra tendrá un impacto económico en el estado, principalmente en materia turística. Además, facilitará el mejor acceso a servicios de salud y de educación, pues se comunicará a los municipios con la ciudad de una forma más rápida y directa. La obra tiene una longitud de 104.2 kilómetros y contará con dos carriles, más acotamiento, 10 puentes, un viaducto, tres túneles, nueve entronques y dos casetas de cobro. Se calcula que la autopista será un beneficio para más de 100.000 habitantes de 11 comunidades oaxaqueñas y, por supuesto, será la vía de acceso terrestre más rápida para las poblaciones de la costa. La autopista Barranca Larga Ventanilla se podrá recorrer a una velocidad estimada de 90 a 110 kilómetros por hora. El tiempo de traslado desde la ciudad de Oaxaca hasta Puerto Escondido se reducirá de 6.5 horas a 2.5 horas. El presidente de México vino personalmente a supervisar la gran construcción de la autopista Barranca Larga Ventanilla que se construye en el sur del estado de Oaxaca. Ahora veamos cómo el presidente de México visita cada área de trabajo que se desarrolla en esta gran obra. Jamás un presidente de la república había hecho esto. Estamos supervisando esta importante obra, esta carretera de Puerto Escondido a Oaxaca. Ahora para visitar la costa desde Oaxaca son 5 o 6 horas. Cuando tengamos terminada esta carretera se van a hacer dos horas de Oaxaca a la costa, a Puerto Escondido. Es una gran obra y se están haciendo muchos puentes porque no es muy largo el tramo. Son como 110, 120 kilómetros, pero ya se pueden imaginar lo difícil porque se tiene que atravesar la sierra. Y son muchos puentes como este, no solo uno, varios puentes. Y pasando, porque vamos hasta Oaxaca a terminar de supervisar completamente la carretera que la queremos inaugurar para el año próximo, nos encontramos con estos hombres que son los que hacen posible estas obras. No nos podemos olvidar de ellos, de los trabajadores de la construcción. Ojalá y no nos olvidemos nunca porque se termina la carretera y ya nadie se acuerda de quienes la construyeron. Es como cuando se terminan los grandes edificios rascacielos en Nueva York. Entonces, es un homenaje a estos hombres y los felicitamos y les agradecemos por todo lo que hacen. Por el desarrollo de México. Ya están trabajando y allá también, miren. Aquí termina el primer tramo que ya está por concluir en la carretera de Puerto Escondido a Oaxaca. El tramo anterior que vivimos con los obreros, los camineros, los fierreros, ya va muy avanzado. Pero eso tiene que ver más con fuerza de trabajo. Es importantísimo. Aquí ya es más maquinaria. Miren eso, miren. Ese no es un volteo convencional. Miren eso, un volteo de carga de piedra. Y acá, miren. 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 un viaje a los camineros a la ingeniería civil de México que está renaciendo con toda esta obra con muchas más de infraestructura para el desarrollo del país y con Alejandro allá el acomodo es un bulldozer pero enorme miren la piedra el tamaño que está moviendo para colocarla que la apartan aquí y aquí la suban allá va allá esto es México en el proceso de transformación que vivan los trabajadores que vivan los trabajadores en la supervisión de esta super carretera de Puerto Escondido a Oaxaca compañía de Alejandro Murat este es otro complemento en la construcción de una obra de esta naturaleza el transporte de material estamos aquí con transportistas los dueños de los volteos no pulpos camioneros camioneros sino hombre camión cada uno de ellos tiene su volteo miren este por ejemplo ¿de quién es? mío ¿dónde vives tú? en la colonia de Oaxaca van Puerto Escondido Puerto Escondido bueno todos tienen su estandar no hay un cacique camionero por eso y porque se necesita vamos a otorgar unos créditos para renovar todo el parque vehicular lo que tiene que ver con los camiones de volteo porque ya ahora como lo vimos en otros tramos se requieren camiones más grandes con más capacidad de carga y vamos vamos a que van obras ayude con créditos a bajas tasas de interés y que puedan ellos renovar sus unidades porque va a haber trabajo cuando menos hasta septiembre del 2024 cuando se tenga que ir ya saben quién este pero hasta entonces va a haber mucho trabajo así como los obreros de la construcción los fierreros que hacen las estructuras acabamos de pasar un túnel porque esta carretera tiene tramos de puentes hay que pasar muchas barrancas tiene tres túneles grandes y se requieren pues obreros especializados guerreros se requieren maquinistas lo que vimos de pues equipos modernos para trabajar la piedra quitar la piedra pinturarla así también el transporte de material todo se complementa en una obra de esta naturaleza que va a ser repito de mucha utilidad de mucho beneficio porque se van a hacer de Oaxaca a la costa dos horas y ahora se hacen seis y esto es beneficio del desarrollo de Oaxaca y el desarrollo de México así es verdad o no si muchas gracias vamos caminando este es uno de los tres túneles de la carretera Oaxaca a Puerto Escondido son dos terminados falta uno que ya también se está trabajando literalmente y con todo respeto estamos saliendo del túnel en que nos dejaron los partidarios de la política neoliberal ya estamos saliendo del túnel y lo estamos haciendo de manera coordinada gobierno de Oaxaca gobierno federal Alejandro está portado a la altura de las circunstancias del túnel